Hola a todos los niños y niñas. ¿Están listos para descubrir el increíble potencial que llevan dentro? Si es así, cierren sus ojos y repitan conmigo. Yo soy un ser extraordinario, lleno de potencial y capaz de lograr grandes cosas. Cada día, me levanto con entusiasmo y determinación para enfrentar el mundo, sabiendo que soy único y especial. Soy valiente y audaz. No tengo miedo de enfrentar nuevos desafíos y explorar territorios desconocidos. Me aventuro con confianza y curiosidad, sabiendo que cada experiencia me brinda la oportunidad de crecer y aprender. Soy inteligente y creativo. Mi mente es como un tesoro lleno de conocimientos y nuevas ideas. Me encanta aprender cosas nuevas y descubrir cómo funciona el mundo a mi alrededor. Siempre busco soluciones creativas a los problemas y encuentro formas innovadoras de expresar mi creatividad. Soy amable y compasivo. Me preocupo por los demás y trato a todos con respeto y consideración. Entiendo que todos somos diferentes y únicos y celebro la diversidad. Hago todo lo posible para ayudar a los demás y hacer del mundo un lugar mejor. Soy perseverante y resiliente. No importa cuántas veces me caiga, siempre me levanto. Aprendo de mis errores y los utilizo como oportunidades para crecer y mejorar. Nunca me rindo ante los desafíos y siempre mantengo la esperanza y la determinación. Soy generoso y agradecido. Reconozco y aprecio las bendiciones que tengo en mi vida. Me gusta compartir lo que tengo con los demás y hacerlos sentir especiales. Agradezco a las personas que me rodean y les demuestro mi gratitud de diversas formas. Soy responsable y disciplinado. Cumplir con mis responsabilidades es importante para mí. Me tomo en serio mis tareas y siempre doy lo mejor de mí. Tengo una mentalidad organizada y establezco metas para mí mismo, trabajando diligentemente para alcanzarlas. Soy positivo y optimista. Elijo ver el lado brillante de la vida y encontrar la belleza en cada momento. Encuentro soluciones a los problemas en lugar de enfocarme en las dificultades. Mi actitud positiva y mi alegría contagian a los demás y crean un ambiente feliz a mi alrededor. Soy un líder en mi propia vida. Tengo el poder de tomar decisiones y seguir mi propio camino. Me apoyo en mi intuición y confío en mis habilidades. Tengo una voz única y valiosa y me aseguro de expresar mis pensamientos y sentimientos de manera respetuosa. Soy amante de la naturaleza y del mundo que me rodea. Aprecio la belleza de la tierra y la importancia de cuidar nuestro planeta. Hago todo lo posible para ser consciente del medio ambiente y tomar medidas para protegerlo. Soy amado y valorado. Me rodeo de personas que me quieren y me apoyan. Mi familia y mis amigos me brindan amor y aceptación incondicional. También reconozco mi propio valor y me trato con amor y respeto. Si disfrutaron del video, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver más contenido como este. Gracias por tu ayuda. Recibe un abrazo al corazón. Hasta el próximo video.